8 y 21 minutos y vamos a conversar a esta hora con don Saúl Méndez, dirigente de SunTracks. Bienvenido, Saúl, a Radio Panamá. Buenos días. Gracias, mi distinguido amigo Arosemena. Es un placer que pueda yo estar contigo aquí. Un saludo a quienes contigo trabajan, a tu oyente, a quienes nos van a acceder por redes sociales. A la orden. Sí, don Saúl, la posición, ayer lo vimos exponer en la comisión de la Asamblea Nacional que está en primer debate. ¿Qué balance hace usted del proceso? Vamos a iniciar con el balance que hace del proceso actual establecido, de la metodología establecida por la Asamblea Nacional para este debate. Fíjate, Enrique, yo creo que es importante el proceso, pero creo que también es importante el contexto. Y permíteme hacer algo del contexto para que caigamos al proceso actual. Listo. Quiero decir que en primera instancia el gobierno de Ernesto Pérez Valladares y la Asamblea de Diputados y la Corte Suprema de Justicia aprobaron un proyecto de ley, el gobierno y la Asamblea, que era inconstitucional. Hay preceptos constitucionales en la actual violada y maltrecha Constitución de 72, así como en la misma disposición del reglamento interno de la Asamblea de Diputados, que prohíbe a los diputados y al gobierno hacer normas de carácter inconstitucional. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia, después de 23 años, hizo un fallo. Escúchese bien, después de 23 años. La primera persona que presentó una demanda de inconstitucionalidad fue Ramón Sevillano Callejos, un abogado, en el año en el año mil novecientos noventa y ocho. Después, Cian, que es el Centro de Incidencia Ambiental, lo hizo en el dos mil nueve. Estas dos demandas las acumularon. El Suntra presentó en el año dos mil quince también una demanda de inconstitucionalidad contra el contrato minero. No obstante, quien fungía como magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jerónimo Mejía, solo diez días antes de irse del cargo, fue que mocionó el fallo y se hizo público este fallo. Es decir, esta es una verdadera aberración donde los poderes del Estado se colusionan para un tipo de arbitrariedad como esta. Debo decir que han pasado cinco gobiernos, cinco asambleas de diputados y treinta y tres magistrados de la Corte para que se diera este fallo. Esto da muestra de la calaña de gente que llega a gobernarnos a nosotros en los tres poderes del Estado y que cuando se trata de los intereses económicos, de los gamonales de adentro y de las transnacionales, pueden manipular toda la institucionalidad del Estado para que esto ocurra. Pérez Valladares, Mireia Moscoso, Martín Torrijo, Martinelli, Varela, Cortizo, todos pasaron por el Palacio de las Garces. Y el caso de Varela, aún cuando se había vencido la primera concesión, prorrogó a sabiendas de que había una demanda de inconstitucionalidad por 20 años más, un contrato inconstitucional. Esto es importante ponerlo en el contexto para que la gente entienda el problema. Voy al método que tú has planteado en tu pregunta. Y obviamente estamos frente a una asamblea dominada por el PRD nuevamente, un ejecutivo que es el de Cortizo, que es PRD, y que autorizó al ministro de Comercio e Industria, Bobi, a presentar a la asamblea el proyecto de contrato minero nefasto. La primera caracterización de este contrato es que es peor que el Jai Buno Barila, que entregó a los gringos la oligarquía en 1903, entregó a los gringos la construcción del canal, las zonas adyacentes y las bases militares, que recuperó el pueblo con su sangre generosa en su gesta patriótica a lo largo de su historia y que coronó con el 9 de enero del 64. Este nefasto contrato no se hizo público en Gaceta Oficial como mandata a la norma al presentarse en la asamblea. Aquí hay un primer viso de ilegalidad y de inconstitucionalidad, por un lado. Y por otro lado, debo decir que al no publicarse en Gaceta Oficial, el acto que se está llevando adelante es un acto arbitrario. Luego entonces vimos públicamente, antes que empezara el debate, al señor Ábrego Roberto, que es el actual presidente de la comisión, decirle al país, antes del debate, que él está de acuerdo con el contrato. Quiere decir que la pantomima montada en la asamblea de diputados es simplemente para que la gente vaya y hable, como en efecto lo hicimos, y después ellos aprueben lo que le da su gana, a sabiendas que el contrato es inconstitucional. Otro elemento que es importante traer a la palestra es que el contrato fue declarado inconstitucional porque violó un decreto ejecutivo legislado en el año 69, porque se creó un contrato, se negoció de forma directa, no se sacó a licitación pública y se entregó la concesión. Ese decreto ejecutivo del año 1969 es el fundamento con el que la corte declaró inconstitucional el contrato anterior. Pero además, debo decirle al país que ese decreto ejecutivo está vigente y como está vigente y ahora el gobierno de Cortizo negoció de forma directa con Minera Panamá, eso significa que es inconstitucional porque no sacó a licitación esa posibilidad del contrato minero. Entonces, vuelve a ocurrir lo mismo para que ciudadanos decentes presenten querellas penales para que pasen 23 años más y el inmenso hueco saqueo y robo de los recursos del pueblo panameño se frague como se viene fraguando hasta este preciso momento que estamos hablando por Minera Panamá. Minera Panamá tiene cinco años después del fallo robándose los recursos del pueblo panameño sin reportarle a nadie si saca oro, si saca cobre, si saca cualquier otro mineral. Esto es muy importante lo que estamos diciendo, que es parte de la situación metodológica. Ahora, otro elemento importante es que Ábrego, la Asamblea de Diputados, el gobierno de Cortizo y Minera Panamá se han tomado las gradas donde se está discutiendo esto en la Asamblea de Diputados. Allí no hay menos de 100 personas en la grada tomadas y toleradas por Ábrego que entran como Juan por su casa a la Asamblea desde tempranas horas para allí abuchar y aplaudir, abuchar al que va en contra y aplaudir al que está a favor. Y todos tienen derecho a hablar. Este es parte del método aprobado. Esto fue denunciado por un diputado ayer del área de Colón y creo que los medios saben eso perfectamente. Había un audio de un Saúl Bullero. Usted era el Bullero. Imagínese lo irrespetuoso e irresponsable que este señor Ábrego que yo llego a la Asamblea. Es más, solo pude entrar después de más de media hora de esperar porque tenían que verificar que yo estaba en el listado, pero a los 100 de Minera Panamá lo tienen sentado allí. Y yo entro solo. Allá adentro estaba la barra que está a favor pagada por Minera porque le pasan lista a esos trabajadores que están ahí. Tienen que firmar su lista de asistencia. Supongo que deben pagarle horas extras por el tiempo que se quedan allí y las jornadas de trabajo porque nadie puede abandonar su puesto de trabajo porque si no es despedido. Pero en este caso la empresa los manda y les paga. Pero el señor Ábrego, el irresponsable de Ábrego antes de que yo llegara a mi turno, le dice al que está a su lado denle la palabra rápido a Saúl Méndez para que se acabe la bulla esta como si yo fuese el que estaba promoviendo eso ahí. Este señor es verdaderamente un tipo sin escrúpulo. Roberto Ábrego es un tipo cínico porque yo le reclamé eso en la intervención y cínicamente dice que era mentira cuando eso está en las redes. En realidad es un tipo mentiroso, irresponsable, sin duda. Y además de ello, demagogo Roberto Ábrego. Sostengo mi palabra y tengo cómo probarla con los hechos que estoy denunciando. Ahora bien, vamos al fondo del negocio que creo que es un elemento fundamental que la población debe conocer y que no conoce porque obviamente el gobierno está en campaña abierta con la plata que todos pagamos para promover la mina como algo bueno. La empresa con la plata que paga la propaganda es la que nos roba con los minerales, el oro, el cobre que no reporta Panamá. Y esa campaña mediática obviamente quiere confundir a la gente. Pero cuáles son los elementos más descarados del contrato inconstitucional que se está discutiendo en la Asamblea? Como ya dije, es peor que el Jaimo Novarí. Le voy a decir por qué. En primera instancia, este es un contrato. Que en ajena cede parte del territorio nacional. Eso está prohibido por la Constitución. No se puede enajenar, ceder ni vender el territorio nacional. Aquí se está creando una colonia donde la ley que aplica es la de minera a Panamá. Se cede espacio aéreo. Se han dado 20 mil hectáreas de explotación minera. Se han cedido parte de nuestro océano y el puerto que controla minera. La ley allá adentro es minera a Panamá. A mí me consta haber visto dos ministros de trabajo que la empresa no dejaba entrar. El contrato dice que para inspeccionar toda la labor de minera a Panamá, el gobierno solo puede nombrar seis funcionarios allí en un área de 20 mil hectáreas para que fiscalicen que todo esté bien. Y además tiene que pedirle permiso a minera a Panamá para que estos funcionarios puedan hacer inspección. El contrato dice cediendo la soberanía nacional que si hay una nueva ley de impuestos, minera a Panamá queda exonerada. El contrato dice que Panamá tiene que indemnizar a minera a Panamá por cada vez que la mina va perdiendo el valor. ¿Qué significa eso? Mi distinguido a los semenas y público que nos ve y nos escucha. Esto significa que minera saca el oro, que minera saca el cobre, que minera saca otros materiales que encuentra y se los lleva, lucra de eso. Y como hay menos en la mina, entonces el gobierno tiene que indemnizarle ese tipo de situación o de desvalorización como si minera a Panamá fuera la dueña de ese territorio, lo cual es una aberración a todas luces. ¿Por qué además se cede soberanía allí? Porque obviamente quien tiene el control de la mina no es el Estado panameño. Todos sabemos que First Quantum hay Estados que invierten en esa empresa y que son dueños de la empresa. Ejemplo, Corea del Sur. Es decir, que un Estado extranjero se beneficia de los recursos minerales del pueblo panameño, se enriquece de los recursos minerales del pueblo panameño gracias a quienes nos gobiernan. Es decir, un Estado puede explotar los recursos nuestros y llevárselo y enriquecérselo y a nosotros nos toca el daño ambiental. Es decir, estos elementos que estoy diciendo muestran claramente mi primera aseveración que es un contrato apátrida, como lo son quienes lo están proponiendo, que es un contrato que lesiona a la soberanía nacional, que es un contrato que obviamente no respeta la autodeterminación del pueblo panameño ni su soberanía. Ese es un primer elemento que quería traer al tapete. ¿Qué implicaciones tendría para nuestro país el hecho de que sigan operando sin contrato o de que se vayan? Al final se llevaron los recursos, sacaron los recursos, no tenemos un informe. ¿Cuál sería la fórmula para recuperar lo perdido? Y el contrato no es, me corrigen, es retroactivo en cuanto a lo que se ha hecho durante todo este tiempo que se ha funcionado al margen de la ley. Habló al margen de la ley porque no existe un contrato que regule el funcionamiento. Creo que se hizo un decreto ejecutivo que le permitió en la administración pasada seguir funcionando. ¿Cuál es el escenario en ese sentido, don Saulo? Mira, el escenario es concreto. Si aquí hubiese un fiscal de la nación, debiese haber abierto ya expedientes contra funcionarios públicos que no están amparados por el fuero electoral, contra los empresarios por asociación ilícita para delinquir. Aquí hay un sinnúmero de noticias crímin que puede haber utilizado ya el señor Caraballo para investigar este delito que se está cometiendo contra el Estado y el pueblo panameño. Pero él no lo va a hacer porque este tipo de delitos, obviamente como son de delincuentes de cuello blanco, ellos no lo investigan como está ocurriendo. Fíjese, este es un país donde la mayor institución, y usted no se equivoca al decir que es ilegal y le agrego que es inconstitucional, la mayor corporación de justicia que se conoce como Corte Suprema de Justicia declaró el contrato inconstitucional hasta el día de hoy. Oiga, los gobiernos, Varela y el gobierno Cortizo, la empresa, siguen robándose los minerales allí a diestra y siniestra. ¿Usted cree que en un país meridianamente serio una cosa como esta puede pasar? Han agarrado el fallo en la corte y se lo han pasado por la parte más oscura del cuerpo que tienen porque no respetan ni siquiera la famosa maltrecha llamada institucionalidad de este país. Morgan y Morgan presentó n cantidad de recursos, aclaraciones, el propio gobierno de Cortizo del fallo para que la corte siguiera dándole vuelta a esto para que no se promulgara el fallo en la Gaceta Oficial y no hiciese el recorrido jurídico que tenía que realizar para beneficiar el robo del que estamos siendo testigos y obviamente la empresa solo puede hacer eso porque hay asociación ilícita para delinquir. ¿De quiénes? De quienes están en el órgano ejecutivo, de quienes están en el órgano legislativo hoy debatiendo este contrato lesivo a la nación e inconstitucional y de la corte que tiene la obligación los magistrados ya que se está en desacato de un fallo. Ellos pueden ordenar la detención de quienes están en desacato. La Corte Suprema de Justicia puede ordenar la detención de quienes están en desacato al fallo empezando por los empresarios de Minera Panamá y First Quantum como por funcionarios que no estén amparados por el fuero electoral. La Corte de oficio debiese también parar esa discusión que se está dando porque le corresponde a la Corte investigar a los diputados de la nación cuando se presentan problemas como lo que estamos viendo en estos momentos que son actos completamente arbitrarios. Pero como indiqué desde el inicio aquí hay una colusión de los tres poderes del Estado para imponerle al pueblo panameño un contrato lesivo como el que se está dando. Me gustaría si tú me lo permites agregar otros elementos con relación al problema de la inconstitucionalidad. Por ejemplo el tema que tiene que ver con los elementos laborales en donde el contrato indica que ese contrato está por encima del Código de Trabajo y si hay duda de interpretación de la norma legal se aplica a la que la empresa decide. Es decir ellos dicen que se aplica en materia laboral. Allí de igual forma se establece un criterio de que la mano de obra extranjera sea mayor a los porcentajes que establece el Código de Trabajo. Es decir que de hecho esto es peor desde el punto de vista laboral a lo que existía con anterioridad. Las inspecciones del proyecto tienen que pedirle permiso a minera para hacerlas. Es decir que en realidad en materia laboral aquí también hay una gran estafa de los derechos fundamentales de los trabajadores planteados en el contrato. Con relación al tema por ejemplo mi distinguido Enrique con relación al tema del ambiente debo decir que Panamá está violando más de 14 acuerdos internacionales que ha suscrito para la protección del ambiente. Es decir que no importa que el Estado haya ratificado convenios de carácter internacional que deben proteger el ambiente eso no interesa sino que los violan los 14 herramientas en las que se da en materia ambiental el daño ahí es irreversible allí no se puede bajo ningún criterio poder mitigar ese daño que ya está ahí desaparecieron ya tres ríos cómo se va a mitigar eso cómo minera va a volver a hacer nacer los ríos allí si lo que está excavando es un profundo hueco más grande con los otros tres que piensa abrir más grande que el hueco que hizo la bomba de Hiroshima en Japón es decir que desde el punto de vista ecológico allá hay delito penal también porque se está devastando claramente es decir una parte del corredor biológico mesoamericano que Panamá se obligó con el resto de los países de Mesoamérica a proteger este es otro elemento que tenemos que traer al tapete y fíjese voy a mencionar dos ejemplos que deben conocerse perfectamente en Panamá la mina de remance que se hizo en Veraguas específicamente en las cañazas de Veraguas la empresa cerró todos los trabajadores quedaron sin sus prestaciones dejó las tinas estas tóxicas donde lavan el producto y ahí eso se empezó a derramar por las fuentes internas es decir por debajo de la tierra y también cuando llovió se desbordaban las tinas nadie emitió eso en el pueblo de Cañaz allí mismo pobre Panamá tú debes recordar y con esto este elemento también permito que tú por favor me hagas la próxima pregunta allí mismo Pfizer dejó a los trabajadores sin prestaciones cerró eso quedó las tinas iguales abandonadas haciendo el daño ecológico correspondiente y los trabajadores no le pagaron sus prestaciones la vida la mina es muerte y este es un tema que no se ha debatido en Panamá para que los panameños discutamos con seriedad si queremos que este país sea minero o no sea minero por favor Enrique Don Saúl para finalizar ya estamos contra el tiempo dos preguntitas cortitas uno tienen conferencia de prensa hoy y entiendo que salieron a la calle temprano como medida de protesta son estas algunas de las acciones que va a estar tomando Zuntra que en los próximos días hoy hay una conferencia de prensa a las 10 de la mañana vamos a anunciar algunas acciones han empezado hoy acciones de movilización en distintas partes de la capital del país y se van a extender al resto del territorio nacional vamos a anunciar también una marcha y otras acciones que son necesarias para que el pueblo proteste contra la la indominia que se está cometiendo por un lado por otro lado no solo nosotros estamos protestando desde el día lunes que empezó en la asamblea y estuvimos hubo protesta ayer hubo protesta hubo represión porque aquí cuando se quieren imponer las cosas se hacen de manera que tiran a la policía para reprimir al pueblo pero este pueblo ya mostró que es capaz de hacer julio del año pasado un precedente histórico importante en el que el dueño del poder no recibe orden a quien le delegó el poder en un momento determinado sino que le dice tú no vas a hacer esto no aceptamos esto esto es democracia participativa entonces estamos llamando al pueblo a organizarse estamos llamando al pueblo a concientizarse y a luchar porque se respete la integridad nacional la soberanía y se respete el territorio fíjate yo quiero aportarte dos elementos más que son sencillos el primero en el famoso diálogo que llamó cortizo que llamó cerrando brechas que hizo digital tú lo recordarás mi estimado Enrique allí quienes participaron digitalmente llegaron al acuerdo que debiera darse una moratoria minera en Panamá para que no se exploten minas para abrir el debate de qué queremos en ese centro el gobierno ha irrespetado ese diálogo que ellos mismos llamaron así que ese es un elemento más que la población debe tener adelante y otro elemento que es fundamental en torno al tema que estamos discutiendo es que hay manipulación en la asamblea la metodología de la cual tú me planteaste ahí el primer día que me tocó hablar yo ni siquiera sabía ni me citaron ni me notificaron que yo tenía que estar en la asamblea me enteré por redes sociales que estaba en el puesto 22 ¿por qué? porque al no notificar personas simplemente fulano está no está pasa el otro fulano está no está pasa el otro porque eso es lo que le interesa a Roberto Abre aprobar esto de todas maneras pero yo creo que el pueblo tiene que jugar su papel y tiene que hacer sentir su posición firme para que se pare de una vez por todas se rechace el contrato minero y obviamente se abran los cauces para un debate en igualdad de condiciones con seriedad de este problema minero ese contrato no se está haciendo para 7000 trabajadores como pretenden engañar al pueblo ese contrato se está haciendo para que Feedings Quantum y Minera Panamá se roben los recursos de Panamá junto a panameños que están avalando esto y son los del poder económico los del poder económico que se están beneficiando de esta situación y con esto quiero agradecerte la oportunidad en este tan importante medio para expresar estas ideas en torno al contrato muchas gracias don Saulo estamos pendientes entonces del anuncio que hagan hoy a las 10 de la mañana para comunicarlo de igual manera en nuestras redes sociales y al país que tengan un excelente día gracias igual a ti gracias gracias gracias